Me gustaría mandarle un mensaje al alumnado y a las personas que me puedan escuchar, pero sobre todo a ellos y a ellas que están en edad de estudiar y de aprovechar el tiempo al máximo. Decirle que estamos personas como yo que no pude estudiar porque las circunstancias, ya no digo mi padre, mi madre, mi hermano, sino las circunstancias no me lo permitieron. Pero no por eso me he quedado estancada. Siempre he estado haciendo cursos, he participado, soy involuntaria en muchísimas cosas allá donde puedo y no he dejado de formarme en toda mi vida. Entonces le pediría que aprovecharan el tiempo al máximo, que estudiaran lo que quisieran, que no se identifiquen como muchas personas que siempre, las niñas, parece que el tema de los cuidados, cuidar de la salud, o sea, hacen medicina, hacen una serie de cosas, ¿no? Que va un poco relacionado con ser mujer o hombre, sino que simplemente las mujeres y los hombres tenemos las mismas capacidades, simplemente lo que tenemos que hacer es ponernos en marcha para desarrollarlas. Así que no os detengáis, que hagáis lo que os guste, que el futuro está en vuestras manos. Yo a mi edad, uno de mis deseos es ir a la universidad y posiblemente antes de lo que parece vaya a la universidad. Así, con lo cual, mucho ánimo, mucha fuerza y esa juventud que sois vosotros es el futuro que nos espera a los demás. Así que ánimo, fuerza y suerte.